Ahí estamos, ahí estamos, pelicita saliendo de parte de Titi, Tigre 13, el original, lo hay otro, y de mi pequeña traviesa de Puros Galitos, haciendo historia. ¿A grabar? No, gracias, ya me tomé uno. ¡A grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! Así se canta en Jalisco, Tigre 13, Pequeña Traviesa. ¡Gracias!